Música Esto que está pasando es la revolución de la conectividad y la educación que nos va a transformar a todos. Música Antes teníamos que gastar 3 mil pesos para poder hacer una tarea, ahora no, ahora vamos a tener ese internet estable por 11 años. Música Primo, le tengo una buena noticia, nos pusieron internet en el colegio y usted como vecino puede ser beneficiado que coge internet ahí. Que buena buena mi hermanito. 11 años gratis para conectar todas las familias, eso es gracias al gobierno que quiere conectar todo el país y llevar más equidad. Bueno primo, lo dejo, soy embajador T y le voy a contar a la gente que hay internet gratis. Como ven, no solamente los estudiantes se van a estar beneficiando de este internet, sino los vecinos. ¿Qué estará pasando aquí que hay mucha gente? Averiguemos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se traducen en una sola frase, calidad de vida. Y por lo tanto, con estos centros educativos, que van a ser 15 mil en todo el territorio nacional, le vamos a mejorar la calidad de vida a los estudiantes de la Colombia profunda de nuestro país. Nuestros niños van a tener las herramientas, la tecnología y la conectividad para que puedan seguir soñando. Vamos a beneficiar a más de 1.3 millones de niños con este programa, pero sobre todo vamos a poder dar la alegría que todos nuestros niños van a poder estar conectados con el mundo.